¿Qué tal? Bienvenidos a un breve boletín informativo de Terraza de Noticias. Familiares del joven David el Carmen Peguero, de 21 años de edad, asesinado por cuatro desconocidos, informaron que fueron detenidos. Hasta el momento se recuerda que el joven David compartía en un centro de bebidas alcohólicas el pasado domingo 31 de julio en el Baitey Angelina de San Pedro de Macorís cuando fue atacado abusivamente por sus agresores hasta que finalmente perdió la vida. En el caso también resultaron heridas varias personas tras el disturbio perpetrado en las afueras del negocio. En otro orden, exportaciones hacia Haití fluyen, pero por la vía marítima, por el reto de las bandas. Les invitamos a ampliar más sobre estas informaciones en la emisión nocturna a las 10 de la noche. Les esperamos. ¡Gracias!